Continuamos al peor baile 16 de septiembre Allá Caracheo, estamos aquí Martínez Márquez, Entertainment Salud por la Viposa, que nos muertemos Gracias por el millón Saludazo a la Viposa de México Saludazo a la Viposa de México Saludazo a Santiago, Estado de México Saludazo 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 a la Viposa de México Saludazo a Santiago, de México Saludazo a Santiago, de México Saludazo a Santiago 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 ¡Suscríbete al canal! Los toros intratables, los toros grandes de Rancho del Guamuchil, Luisito García, manda pura metralla, hoy tres cuadrillas de jinetes quisieron venir a batirse a duelo, pero la van perdiendo, así es esto, recuerden que no se sube, no se cae, ¡el que no se sube! Y hoy estamos en el paraíso de Jaripeo, la dos caminos, los últimos cinco toros, ¡vienes Chuy! ¡Suscríbete al canal! 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 Así señores, y aquí vamos con cojones, siguiendo unos dos kilómetros de caribeo. Los coros grandes. ¡Seguimos, seguimos, seguimos, seguimos! ¡Vamos! ¡Seguimos! ¡Vengan! que le están preparando y hasta aquí con Lizarraga partido entre Lumi Baila Chiebra y balanza la raza de Wichapa Milagro y bailando y bailando y bailando vamos arriba vamos arriba vamos allá lo topo de topo de fiesta que será Zubi Baila Chiebra Amar Baila Chiebra Baila Chiebra Baila Chiebra Baila Chiebra Baila Chiebra Baila Chiebra Con su sonrero de mar En su bosito de sol Con una chispa a la fiesta El que con cobre en el recorso de los dos En su bella de mi alma En el candela y los pies En las paredes al baile Para bailar los seres de vida El que con cobre, el cobre viejo Que baila y goza porque no es Tonto en el cobre, el cobre viejo Que baila y goza ya no es Con su camisa cual Con su camisa cual Cuando hay la mora le sobran Y no le estorban sus años de verdad Que alegría de mar Que le diga el corazón Que le diga el corazón Que baila y con patas Que le cobre, el cobre viejo Que baila y goza porque no es Tonto en el cobre, el cobre viejo Que baila y goza ya no es Tonto en el cobre, el cobre viejo Que baila y goza porque no es Tonto en el cobre, el cobre viejo Y es el paraíso de Maristona, José Quijote. Después de este, vienen los caballos bailadores. ¡Chuy Lizarraga viene a sacar los últimos cinco! A ver, a ver, otra vez, otra vez. ¿Cómo van a recibir al que está partido en dos? ¡Chuy Lizarraga! Así lo va a recibir el paraíso de Jaripeo, en los caminos de Cañada, de Caracheo. En Jaripeos hay muchas, plazas, muchas, en México y en la Unión Americana. Pero como México, o Guanajuato, como el paraíso del Jaripeo, no hay dos. Como dice Carlíos Guerrero, no existe. Así que vamos a disfrutarlo, vamos a pasarlos de maravilla. Gracias a la Legión Querétana, que siempre me acompaña, a Milo Kurs, que es el transporte oficial de Llor de la Selva. Gracias. Aquí estamos, si no nos vamos y si nos corren, nos regresamos, muchachos. Casi es el último zonecito, el jiriente está listo. Se llama Panda de Victoria, Ráfaga. ¡Ese es el que está! Así lo ve publicó, así se lo mandamos. Ráfaga, Ráfaga, Ráfaga y Luis García, Ráfaga y el guanajaco. ¡Chimpando, chimpando! ¡Vamos a ver! ¿Cuánto se quiere salir a la izquierda? Tú lo que quieres salir a la izquierda, media fuerza natural. ¡Fíjense que sabe! ¡Ráfaga! ¡Ráfaga y el guanajaco! ¡Tigre para aportar! ¡Vamos a ver Panda de Victoria! ¡Lo está viviendo, lo está cazando! ¡Fuenta, señores! ¡Fuenta, señores! ¡Fuenta, señores! ¡Fuenta, señores! ¡Fuenta, señores! Tranquilitos, tranquilitos, tranquilitos. La voz, amigos. La voz, amigos. ¡A la pibita! ¡Con esto nos despedimos! ¡Porque viene Chihisárraga! ¡Con esto nos despedimos! ¡Au! ¡Ya hay de Guaynabá! ¡Los todos los que nos piden! ¡Porque viene Chihisárraga! ¡Bele to-de-da! Bueno, amigos. ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Suscríbete! ¡Los todos los que nos ayudan! Gracias.